Pasado en español, que en español se llama pretérito imperfecto y en inglés past simple el past simple se usa en inglés para el español tanto el pretérito imperfecto que es el que termina en aba yo jugaba como para el pretérito perfecto simple que es yo jugué en español se hace una diferenciación porque yo jugaba es pasado si esto es el presente es pasado, pero no tan pasado yo jugué es que yo ya he terminado de jugar, por eso es perfecto y el imperfecto es que yo jugaba y del tiempo en el que estoy hablando todavía no he terminado de jugar mientras yo jugaba me atropelló un cose, por decir algo yo jugué, eso ya es que terminaste de jugar en inglés es sujeto más el verbo con ed si es regular y la segunda columna si es irregular entonces sería lo mismo yo jugué al fútbol ayer sería lo mismo os usaré el mismo tiempo que decir last year a play fútbol el año pasado yo jugaba fútbol but now i play basketball pero ahora juego al baloncesto yo jugaba yo jugaba y ya dejé de jugar y ahora juego al baloncesto por lo que sea entonces en inglés da igual y te van a usar las dos formas de la misma manera lo puedes traducir de las dos maneras según como te pegue a ti más más fácil porque este tiempo se usa para dos cosas que usamos en español entonces simplifica porque siempre que vayas a hablar del pasado usas eso y siempre una acción que ha terminado en el pasado ¿vale? yo jugaba pero ya no juego terminó en el pasado yo jugaba y yo jugué ha terminado en el pasado y ya no juegas ya no haces eso ya está algo más pasado simple se usa para para eso para acciones repetidas en el pasado es igual que el presente simple pero acciones en el pasado por ejemplo hay yo limpiaba mi habitación pero ahora Carla does it pero ahora es Carla lo que lo hace era habitual que yo limpiara la habitación ¿vale? pero ahora es Carla por lo que sea o para una acción que terminó en el pasado como esta yo jugué al fútbol ayer o last year I went to Mexico ¿vale? año pasado fui a México es algo que hice en el pasado y ha terminado es un hecho puntual esto es algo repetido pero en cualquier caso se usa el pasado gracias 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 gracias